No grites porque quedan como dos horas más de concierto, así que... Quiero agradecer a Luna Park que nos volvió a abrir las puertas de esta casa para que yo pueda disfrutar una vez más de este hermoso escenario. A la gente de Universal Music, mi casa de disquera, a Polka Producciones, a Adrián, a Polito que anda por ahí, a mi gente, a Luján Producciones, que siempre están ahí, al pie del cariño, para que todas las cosas hagan como deseamos, para brindarles desde arriba del escenario lo mejor que tenemos. Estoy conmendísimo, gracias, porque estas noches, como cada noche que vivo con ustedes a través de la música, siempre van a ser inolvidables. Se me llena el corazón, se me llena el alma y de verdad es que es muy emotivo volver para mí, después de tanto tiempo y después de tanta preparación, de tanto trabajo para volver a abrir un concierto y que ustedes lo reciban de esta manera, para mí, es una bendición. Ojalá pueda estar a la altura con mi voz y mis canciones, y voy a hablarle un poquito de todo el amor que ustedes me ha dado. ¡Gracias! 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 Gracias a la canción que estoy viendo hoy. ¡Gracias! De hablando. ¡Luchamos! 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 Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Eh... Así, ¿eh? Delicadicto fue, así como al pasar. Linda la pelota. La canción que vamos a hacer ahora habla de esos amores que uno piensa, o que no siente, pero piensa, que son parte del pasado, pero que gracias a Dios forman parte del presente. Porque, en definitiva, nunca muere un gran amor. ¡Gracias!